Es fácil caerle al que se descachó en cultura ciudadana, y más cuando la infracción la cometió en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Pero el oso, piénselo, lo hacemos cada día en cada ciudad de Colombia. En definitiva, nos estamos rajando en cultura ciudadana. Y lo más emotivo es que como profesor corrupto somos selectivos con los rajados. Exigimos afuera, pero con cualquier infracción aquí en Colombia, nos reímos y nos mofamos y decimos Ah, es que somos colombianos, así somos y así nos vamos a quedar. Pareciera que por naturaleza estuviéramos condenados a esa cultura del atajo. ¿Acaso no podemos ser pilos, chéveres, bailar el rastastás y al mismo tiempo cumplir con las normas de cultura ciudadana? Junto con nuestros lectores y nuestros seguidores, hicimos una lista de esas cosas, o más bien de esas colombianadas, que son muy canzonas, que son mamertas y que sé que de verdad podemos cambiar pronto. Uno. Según el código de policía, está terminantemente prohibido de que las motos zigzagueen, o mejor dicho, se pasen entre los carros, porque sí, ni siquiera el trancón les da la excusa para que cometen esta infracción. Cuando vaya por la calle, cuente los atravesados. Ahí se fue el primero, ahí va el segundo, que también se le va a pegar el tercero. Este hombre lo piensa, pero sigue derecho. Ahí va el cuarto, que a propósito va sin protección. Y ahí va la quinta. Dos. Señor peatón, ¿sabía que usted por no cruzar ese puente y ese semáforo, si a usted lo llegan a atropellar, el conductor no tendrá por qué pagarle a usted indemnización, porque la culpa es suya, por perezoso? Esta persona casi se convierte en otra estrella de la vida, y todo por no cruzar por el semáforo que está justo detrás, ahí en el fondo. ¡Qué carrera! ¡Qué brinco te pegaste! ¿Y esta señora, como que le va a montar la competencia? Paso, no paso. ¡Ve a estos, ve a estos! Y hasta en grupo, estas seis personas se podrían sumar a las 299 que murieron el año pasado atropelladas. Y eso que el puente está justo encima de ellos. Tres. Los culpables no son solamente los peatones y los conductores, también son los ciclistas, que a pesar de que hacen una gran labor por ayudar al medio ambiente y por descongestionar un poco estas ciudades, también se rajan un poco, porque algunos no usan el casco y tampoco están usando las ciclovías que están disponibles. Si las motos no deben zigzaguear, las bicicletas mucho menos. Ahí va este hombre que pareciera que estuviera más bien como corriendo el Tour de France dando muchos giros. Y hablando del Tour de France, este Sprinter casi atropella a estos tres atravesados. Cuatro. Bogotá, la ciudad donde la fila para que los carros giren no es una, ni dos, son tres. Despacito. Ahí va el señor, muy despacito y se prepara para dar el girito. Cinco. Y la última y creo que es la más fácil de cambiar y yo creo que una de las más molestas es que en Colombia creemos que la calle es nuestro botadero de basura. Y más allá de que no haya una caneca cerca, eso no lo excusa usted para que se dé el lujo de botar las cosas en la calle o por la ventana de un carro. Usted lo que tiene que hacer es simple, guardarla en su bolsillo o en la maleta y después lo bota en la basura. Fácil. No le da asco ver su ciudad sucia todo el tiempo en todas partes. Y si no le da pena, al menos recuerde que cada vez que bota un papel a la calle está ayudando a que la ciudad se inunde. Por favor recuerde, es importante que cambiemos el chip de que cuando estamos botando basura le estamos dando trabajo a alguien. Es rara esa cultura del atajo, nuestra selectividad para señalar y castigar. ¿Cuál es la diferencia acaso entre colarse en el sistema de transporte público, botar basura y esconder aguardiente dentro de unos binoculares? Ninguna. Pareciera más bien que la indignación tiene escalas, niveles. Si es pública, entonces es como cuando a Ariadna le quitaron la corona en Miss Universo. Y si no, es una masa inadvertida, si no hay cámaras mirando, eso no importa. En conclusión, estamos rajados. Y lo peor de todo es que ya dimos por sentado que estos problemas de cultura ciudadana no los podemos cambiar. Estamos pensando en que nuestros problemas son solo los corruptos y nuestra representación en el mundial. ¡Suscríbete al canal!